¡Vamos a jugar a las escondidas! La intriga levantó la ceja, y la curiosidad sin poder contenerse preguntó, ¿qué es eso? La locura explicó, es el juego en el que yo me tapo los ojos y cuento desde uno hasta un millón, mientras vosotros os escondéis. Cuando termine de contar, al primero que encuentre, ocupará mi lugar, y así sucesivamente. Sucesivamente, el entusiasmo danzó secundado por la euforia, y al momento, la locura dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y a la apatía, que nunca le interesaba nada, pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse, ¿para qué? Si al final la hallarían. La soberbia opinó que era un juego muy tonto, pero lo que en realidad le molestaba, era que la idea no había sido suya. Por su parte, la cobardía prefirió no arriesgarse, y comenzó el juego. Uno, dos, tres, cuatro, contaba la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que se dejó caer en la primera piedra del camino. La fe subió al cielo, y la envidia se escondió detrás del triunfo, quien con sus propios méritos había logrado subir a la copa del árbol más alto. Por su parte, la generosidad casi no logra esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos, que si un lago cristalino, ideal para la belleza, que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Hasta que por fin logró esconderse detrás de un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, no encontraba un sitio idóneo, cómodo y solo para él. La mentira se escondió en el fondo del océano. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. La pasión y el deseo en el fondo de los volcanes. Y hasta el olvido. Bueno, ni él mismo se acuerda. Cuando la locura contaba novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve, el amor aún no encontraba sitio entre las flores. Un millón contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, a solo tres pasos detrás de una piedra. Luego, escuchó a la fe discutir con Dios sobre filosofía. A la pasión y al deseo la sintió vibrar en el centro de los volcanes. En un descuido descubrió a la envidia y pudo deducir dónde estaría el triunfo. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que resultó ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió Fse. Y al acercarse al lago, divisó a la belleza. Con la duda, fue mucho más fácil todavía, pues la encontró sentada en una cerca, aún sin decidir dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, la angustia en una cueva oscura, la mentira detrás del arcoíris, mentira, en realidad se escondió en el fondo del mar. Y hasta el olvido, que se le había olvidado que estaba jugando. Sólo el amor no apareció. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo, encima de las montañas. Y cuando estaba a punto de darse por vencido, vio un jardín de rosas y pensó, el amor, tan fino, seguro se escondió entre las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto escuchó un grito de dolor. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Pidió perdón, lloró, imploró, hasta prometió ser su lazadillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego, y la locura siempre le acompaña.